¿Qué pasa, pequeño gatito? Estamos en otro navidad de Sims 4 y estamos... bueno, no es justo donde lo dejamos antes porque he estado diciendo ¿Qué casa es esta? Pues he visto una casa de dos pisos en el distrito de la moda y he dicho me tengo que mudar aquí y es que me encanta y entonces he hecho aquí en su habitación, aquí tiene las maletas porque nos acabamos de mudar y aquí tenemos una zona... ¡Uy! que se me está jugando con la piscina... tenemos aquí un asiento por... yo no sé... venía aquí... casi todo venía con la casa esta, ¿no? y le he hecho unas cuantas reformas, he puesto aquí un ordenador para que juegue, aunque arriba tiene una zona gaming luego tenemos aquí... esto lo cuesta mal, pero bueno, da igual... o sea, aquí tenemos una cancha de baloncesto para jugar, ¿no? luego tengo aquí una máquina de pompas... no sé... y aquí tenemos un sofá... no sé, para... mirar las vistas... ¡Oh! pero habéis visto aquí un señor... ¡Ay! esperan... que como nos acabamos de mudar, tenemos aquí un barrio nuevo... ¡Uy! que chulo, por favor... y aquí no hay nadie en la calle, no me extraña... es de noche... y bueno, pues nada, aquí tenemos esto... eh... aquí tenemos el cuarto porque quiere adoptar a una niña... para probar las cosas que tiene... esta camita pues se la ha puesto, aunque no esté en la zona de niños... me ha parecido más para niños, ¿no? le he puesto aquí un armario de su estilo, con florecitas, con su perfume, con su mochila, con sus libros... y un conejito que venía con los libros... y aquí tiene un ordenador, pero no es el más caro... y aquí tiene nada para hacer las pompas... que ya hice unas que no lo grabé, obviamente... no va a ser tan épico esto... luego tenemos aquí una zona de karaoke... luego tenemos aquí un bar... para... pues... pues si queremos hacer una fiesta ahí... pues... tenemos un bar en casa... y aquí pues para sentarnos... luego también tenemos... una piscina... ¡Uy! esperan... os he enseñado la parte... una terraza de abajo... aquí tenemos una piscina... y en la parte de abajo... mmm... mira... le he hecho... le he hecho yo esta piscina, eh... le he vendido todo lo que tenía aquí... bueno... la barbacoa... la barbacoa... pues para hacer un poco de comida, ¿no? y le he puesto aquí un tejadito... no sé si lo he puesto... bien... pero bueno... está así chulo... igual ya... eh... vamos a subir arriba... eh... teníamos... aquí tenemos... la zona gamer... con la PS4... con... con... los equipos de música... con ordenador... se me liga la silla... se me ha quitado la silla y no me da ni cuenta... vale... muy bien... ¿dónde estaba esto? ¡Uy! estoy lliando... aquí... vale... una sillita que me mole... eh... creo que me gusta más... esta... la quiero en blanco... punto... ya está... eh... y aquí se haría... y estoy a la zona gamer... con aquí... un cuadro de baloncesto... como si hemos sido las mejores de nuestro equipo... un payaso asesino... para... pues ya no sé... tenemos juegos de miedo... y juegos de baloncesto... y punto... luego tenemos aquí... bueno... el ordenador... no... eh... también tenemos un equipo de música... para actuar... no... porque quiero actuar en la calle... eh... que no sé cómo es... eh... hacer eso... pero bueno... aquí tenemos los... ¡uh! ¿qué? 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 ¿qué es esto? no lo entiendo... esto de... 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 charlar con un váter... ¿qué es esto? bueno... da igual... esos vaters venían, ¿no? y aquí tenemos una habitación de invitados... super kawaii de Navidad... a ver... vamos a ponerla así... vamos a ver... cómo es... qué es eso de conversar con el váter... y está inspirada... genial... a ver... cámbiate la ropa, ¿no? porque no vas a ser... eh... vas a ir... uy... espera... vale... nada... cámbiate la ropa... corre... bueno... vale... se va... va a subir... corre... 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 ¡ah! y me he dado cuenta... ¿Habéis escuchado eso? ¿Habéis escuchado eso? Podemos hablar con un retrete... Podemos hablar con un retrete... ¿Qué es eso? Por favor... no entiendo... por qué podemos hablar con... un retrete... Un retrete genial... Es que he puesto ahí una cosa... usar... y yo qué sé... a ver... charla amistosa... Por favor, ¿qué es esto? Que podemos hablar con un retrete... O un retrete... O un retrete... Bueno, es que... bueno... les vamos a dejar ahí... Haciendo cosas muy raras, ¿no? Y... No comeses nada... A ver, vamos... Bueno, primero tienes que comer... Porque se están moliendo de hambre... Y luego vamos a adoptar a un niño... A ver... ¿Comer es vegetariana? Desayuno... Es que... En serio... Bueno, vale... sí, está bien... No, ensalada de la huerta... Vamos a desayunar eso... O sea, no sé qué es la parrilla... No sé... Ensalada de la huerta... Hazte una ensalada de la huerta... Pero qué cosa más rara hablar con un retrete... Alguien me explica esta cosa más rara... Yo no... Yo nunca lo he visto... Pero bueno... Corre... Hazte la comida y come... Porque tenemos que adoptar a un niño... Bueno, una niña, ¿no? A ver, muy bien... Ah, y me he dado cuenta que hay nuevas profesiones... No sé si lo he dicho... Pero bueno... Dime que... Es algo apto para vegetarianos... No, el invierno... No, no lo podemos ver... Bueno... Obviamente es para vegetarianos... Porque es una ensalada de la huerta... O sea... No sé de qué he dicho... Pero bueno... Mmm... Ay, 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 ay... Espera, no lo he leído... Vale, sí, es para ella... Genial... Vale, luego nos tenemos que ir a ver a mí... Ahí sí, adoptar a un niño... Luego adoptar... A ver... Reaccionar... ¡Guau, guau, guau! ¡Web! ¡Web! ¡Abre! ¡No, no, no! ¡No, no! Por favor, no lo hagas... Mmm... Vamos a... Unidad doméstica... Adoptar... Vale, genial... Corre, cómete la comidita... Que está muy buena... Comérselo... Cosas para vegetarianos... Es un poco raro, ¿no? A mí no me gusta solo comer verduras... También quiero comer cositas muy buenas, ¿no? No lo limpies... Déjalo ahí, ¿vale? Vegetarianos... Genial... Venga, adopta... Y luego lo limpias... ¿Eh? A ver... ¡Uh! Quiero adoptar a una niña... A ver... Voy a adoptar a Gloria... Una chica, por fin... Venga, corre, vete... Y... ¿Cómo que tienes que dormir? Si acabas de dormir... Si te he dejado cinco horas para dormir... ¿Qué es esto? Venga, corre... A ver... A ver... Corre... A ver... ¿Cómo es la niña? Porque la vamos a editar... Porque no la vamos a dejar como viene, ¿no? Pero eso de hablar con un retrete... ¿Qué es? Eh... Gloria... Bueno, sí... Usar... ¡Panel de con él! Vale, bien... Vamos a planificar atuendos... Planificar atuendos... Corre... Y... Vamos a... Y ahí me ha venido una señora... Con un gorrito super kawaii... Con el pelo rosa... Y un traje super mona... Y bueno, pues da igual... Vamos a ver cómo vestimos... A... Gloria... No he probado esto de... ¿Cómo podemos vestir a las niñas? ¡Uf! La cara... No podemos cambiarle la cara... ¡Uf! Y ahora no hay pelos para niños... ¿Lo estáis diciendo de verdad? No hay pelos para niños... De urbanitas... ¿De verdad? ¿De verdad? Yo pensé que habían, ¿no? Bueno, a ver... Maquillaje... No... Si lo podemos ponerle... Este maquillaje... Ahora... Vale... Ropa sí hay... Eh... No sé... Me gusta esta ropa... A ver... Pero si hay algún vestido... Pues se lo pongo a ver... Veste o si hay... ¡Oh! ¡Qué monada! ¡Qué monada! Súper mona... Con este peto... Vale, a ver... De rosita este... ¡Ay no! Que no tiene el gatito... ¡Oh! ¡Ay me gusta! ¡Ay me gusta este! ¡Yuuu! ¡Uuuh! Esto es para chicos... ¡No! ¡Vacias! Esto... Esto es japonés... No, no me ha gustado... Me ha gustado este... Pero a ver... Vamos a ver los pant... De pantalones más raros... ¿Eh? Bueno... Le vamos a dejar el vestidito kawaii que hemos visto... Ahora los zapatos... No, no, no... 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 Vamos a poner estos zapatos... Eh... De forma... Vamos a ver cómo le vestimos... No... De verdad que... Esto es lo único que hay de urbanitas de formal... No... De forma... Nada... Vamos... Así de formal es... Porque así vamos... Veamos que vamos a lo loco... De forma en nada... Ay claro... Es que no había nada de formal... Vamos a poner estos zapatitos de color maravito... De deporte... Deporte... No le vamos a poner nada... Me gusta esta camiseta de deporte... Vamos a poner este rosita... Y luego de... No de deporte... No... Gracias por avisarme... Vale... Ahora le vamos a ponerle... Estos... Estos rositos... Bueno... No sé... Ah... Es que claro... Tiene unos... Unos... Calcetines... Unas medias... A ver... Si le quitamos la de deporte... Porque me... Unos leggings... Han puesto nuevos... Qué chulos... ¿No? A ver si lo ponemos de fiesta... No sé... Creo que le estoy poniendo un poco... Fea para mí... Pero bueno... Da igual... Vamos a ponerla así... Para siempre... ¿Qué cosa es esta? Por favor... Para dormir... ¿No? A ver... ¿Qué podemos ponerla... Para dormir... Esto? No sé... Le ponemos estos pantalones... Mmm... Rositas... Vale... Así... Vamos a dejarla así... Con... Bueno... No... Es que la camiseta... Parece que nos vamos... A otro sitio... Vale... A ver... Esto... Podemos quitarle los dibujos... Sí... Pero me gusta más... Con estos dibujos... Y así dormimos... Con una camiseta... Muy chula... ¿No? De fiestas... Un vestido... Este vestido... De color... Otro color... Vale... Este... Este vestidito... Con estos zapatos... Y de... Me gusta este... Vale... Ahora vamos a... Gloria Queen... Genial... Vale... Pues ahora vamos a jugar un pelín... Oye... Es que se me corren... Es que... Mira... Hay trabajos nuevos... Y vamos a probarlos... Podemos... No acuerdo cuáles podíamos ser... Pero... No... Solo he oído hablar de ellos... Pero no probarlos... Pero... Es que... Me saltó algo... De que había nuevos trabajos... Entonces vamos a probarlos... ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! Me viene aquí mucha gente... ¿Practicar canto o no? Es que madre mía... Me viene aquí... Eh... No... Vamos a mirarlo con el ordenador... Que tenemos aquí... Si tenemos... Sí... Vale... Vamos a buscar un empleo... Buscar empleo aquí... A ver... Y tú... Gloria... Ahí te vas... A ver... La tele... Muy bien... Muy bien... Vale... A ver... ¿Qué trabajos podemos tener? Crítica... Podemos... Crítica... O... Política... Política... Me gusta... Sí... Vamos a hacer política... Genial... Vale... Ahora mete a dormir... Pero es que esto... Eh... Está bien... Venga... Vamos a aceptarla... Porque... Bueno... Elegir una... Causa... Copoyar... Elegir una... Causa... Copoyar... ¿Qué cosa podemos apoyar? Un ordenador... Procesión política... Tienes que hacer clic en tu sim... Y elogiar una... Causa... Pues no tengo ni idea... No sé... No tengo ni idea... De qué voy a hacer con esto... Pero bueno... A ver... Tú, Gloria... Tienes que hacerte... Hacer propia en tu camita... Vale... Ahora sí puedes ver el canal infantil... O lo que estabas viendo... Oh... Espera... Podemos jugar... Juntas a la PS4... A ver... No es... Aquí hay una consola... Y no me da ni cuenta... Genial... Solo... Jugar... A un juego de multiplicación... Ya... Eh... Multijugador... Multiplicación... Digo... No... Poneros a jugar... Porfa... Vale... Te vas a jugar... Sí... Venga... Vale... A ver... Vamos a ver... Cómo es esto de jugar juntas... A ver... ¿A qué juego jugamos? A Roblox... O así... Uy... Espera... No estoy viendo... De posta... ¡Qué susto! ¡Ay! ¡Qué chulo los bolos! Pero no somos cuatro... Uno... Y qué chulo jugar juntos... ¿Eh? Es que miran la cara... Ahora me quiero ir a... Me quiero ir fuera de casa... Vale... Dejad de jugar las dos... Por favor... ¿Podéis hacerlo? Sí... Bien... Ahora... Quiero que os bajéis... Y miren... Y vamos a investigar un poco la ciudad... Que no quiero nada de conmigo... No quiero nada de conmigo... ¡Bajar! ¿Tú también te vas abajo? No... ¡Bajar! ¡Iros abajo! ¿Vale? A ver... ¿Cómo? Que hay una ciudad... Por favor... ¡Corre! 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 Vale... Ya estamos bajando... Vale... Ya estamos las dos... Vale... Tenemos que... ¡No! ¡Volver al solar! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Vamos! ¡Acciones! ¡Añadir al grupo! Vale... Ya somos un grupo... Entonces... ¿Qué vas a hacer? ¿Sarlar? ¡No! ¡Gracias! A ver... ¿Qué es esto? ¡No! A ver... ¿Podemos hacer algo en esta zona? Y aquí hay muchos coches... Vale... Nada... 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 A ver... Aquí... Mira aquí... ¿Qué es esto? Aquí hay un karaoke... Muy bien... Luego lo visitaremos... Nada... Aquí no podemos hacer nada... Unos baños... ¡Uh! Espera... Aquí podemos comer... ¡Uh! ¿Esta señora? ¿Esta señora? ¿Qué le pasa? A ver... ¡Está embarazada! ¿Estáis viendo? ¡Madre mía! Bueno... A ver... Nada... Tenemos... ¡Oh! Este señor... ¡No! ¡No! No te vayas acá... De verdad... A ver... Observa la estatua... Viviente... ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tienes móvil? Bueno... Vale... ¡Uh! Me he ido... ¿Dónde estamos? Ahí no... Vale... ¡No! Otra vez no me quiero caer del mundo... Vale... Quiero que te vayas... Leer letrero... Esto es para niños... ¿No? Sí... Si aquí... Los personajes son niños... Vale... Muy bien... Vamos a leer todos los letreros... Que aparezcan aquí... Genial... Gracias... Gracias... Y luego podemos ver aquí... ¿Qué hay? ¡Coger un cartel! ¿Coger un cartel? A ver... ¿Qué cartel? Y ese señor... ¿Por qué tiene un café? Y yo no lo tengo... ¿Tú dónde vas? Ah... Sí... A la estatua viviente... ¿Dónde están los que...? Ah... Que están detrás... Claro... Claro... ¿Qué cartel? Al restrito de la mamá... A ver... Lo tenemos... Bien... A ver... ¿Podemos hacer algo con él? Eh... No... Pues no... ¡Uy! Tienes deberes... Uy... Se me olvidaba... Tienes deberes... Quiero un café... De verdad... Vale... Genial... Gracias por mirarla... A ver... Quiero que... Comáis los dos... Las dos... No dar propina... No... Obviamente no vamos a dar propina... Porque hacemos así... Jiji... ¡Uh! Está con la piel blanca... ¿Es un fantasma o qué? Vale... A ver... Pedir comida... No... Si podemos coger cosas para nosotras... Hamburguesa vegetal... Y yo quiero que tú también... Coge... Cojas... Una hamburguesa vegetal... Vais a ser todas vegetarianas... Coge... Vale... 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 A ver... No hay chulas... Ay que chulas son a mesas... Por favor... Mmm... Bueno... Vale... A ver... Es que dijo algo de... Podríamos dar las llaves... A alguien... Que conozcamos... ¿No? Como algún amigo... Y todavía no ha probado... Eso de dar... Espera... ¿Cómo es que hay... Si le conozco ya los demás... ¿No? A ver... Me llevo bien con él... Y ni siquiera puedo... 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 Pues hacerle alguna interacción amistosa... Van a ver... Sentaron las dos aquí... Es que mira que mona va con ese traje... Uh... ¿Qué es esto? Eh... Tengo que vender... También vende patatas fritas... Que no nos lo ha dicho... Eh... Vende... No... Vendedora... A ver... Podemos construir... Y lo que voy a poner... No... Ah no... Que nos vamos a construir en nuestra casa... No, no... No quiero construir en nuestra casa... Uh... Estamos... Aquí... Es que yo pensé que podíamos poner más... Cosas para comprar... Eh... Aquí hay... Ah pero que está cerrado... Vale, vale... Pues nada... Están los perritos calientes... Abiertos... Y... Pedir comida... No, ya lo tenemos... Luego te vas a casa... Quiero... Venga... Vete a casa ya... Porque está súper cansada... Deja de hablar con ella... Y bueno... La hamburguesa... Nos la ponemos en el inventario... No podemos ponerla en el inventario... Y cuando llegues a casa... Quiero que duermas... Vale... ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo esta señora? Nada... Nos está vendiendo su comida... Vale, vale... Genial... Gracias... ¿Qué es esto? Espera... ¿Podemos cantar? Eh... ¿Hola? Yo pensé que solo los adultos... Podrían cantar... Oh my gosh... Oh my gosh... Me dan los oídos... Por favor... Y bueno... Pues hasta aquí el día de hoy... Si os ha gustado... Dadle like... Más de arriba... Y nos vemos en el próximo vídeo... Hasta la próxima... Adiós... Miau... ¿Qué es el día de hoy...